Hola, mi nombre es Emily Ventura, estudiante de psicología y hoy estaremos hablando sobre la sexología, su definición, su campo de estudio, su historia y términos básicos para entrar en materia. Empezando por la definición misma de la sexología, esta es una rama de la psicología o la ciencia de la conducta humana que se enfoca en estudiar, interpretar, analizar y comprender la sexualidad humana y la ciencia del acto sexual desde diferentes perspectivas. Su campo de aplicación práctica va desde el asesoramiento terapéutico hasta la educación. Es importante mencionar que existe la sexualidad y existe el sexo, las cuales van juntas de la mano pero tienen diferentes conceptos. La sexualidad engloba una serie de condiciones culturales, sociales, anatómicas, fisiológicas, emocionales, afectivas y de conducta relacionadas con el sexo que caracterizan de manera decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo. La sexualidad es también el género, la orientación sexual, la identidad sexual y los aspectos culturales definidos por la sociedad. Por el otro lado tenemos el sexo que tiene dos conceptos. El primer concepto es que es la condición orgánica que distingue al macho de la hembra naturalmente, que no se debe confundir con género, la cual es la identificación sexual. Y el segundo concepto que es el que vamos a estar indagando más es el acto sexual, el cual es el proceso donde personas mantienen una relación sexual y es importante resaltar la palabra relación. ¿Por qué? Pues es el acto sexual. El acto sexual es la unión de la persona con su sexualidad, es su relación con el mundo. El acto sexual es de donde nosotros como psicólogos debemos indagar y estudiar cómo la conducta humana toma lugar. De todo este cúmulo de información con respecto a la sexualidad, cabe preguntarnos qué es la sexualidad humana y cómo ha venido evolucionando a lo largo de la historia. A partir de aquí se abre una puerta hacia uno de los aspectos de vital importancia para la humanidad, como lo es la función reproductora y sus características del acto erótico. Para empezar a explicar el marco histórico de la sexología, es importante recalcar que la sexología es la semilla de la creación humana y su desarrollo histórico varía de una cultura u otra en el contexto socio histórico en el que se desarrolle. Explicaré brevemente la imagen general de la sexualidad y luego estar explicando con los hechos formativos de la sexología como ciencia. Entonces, la historia general de la sexualidad es que en la época prehistórica se creía que no había límites para el sexo ni reglas que regulasen la relación entre hombres y mujeres. A pesar de esto se cree que existió una promiscuidad sexual primitiva. Existen objetos que nos dan la idea de cómo era la vida sexual en esa época, notándose en pinturas rupestres de danza fálica, penes y vulvas tallados en piedra, arte erótico y estatuas congenitales. La sexualidad era vista más que todo como una forma de asegurar la especie por más años. No era más que una fuerza fecundadora, antes de ser una experiencia placentera. En términos de formación como ciencia, el término sexología fue acuñado por Elizabeth Osgood en 1867. Se consolida como disciplina científica a finales del siglo XIX gracias al trabajo de Haveluk Ellis, quien se considera el primer sexólogo. En 1919 Magnus Hirschfeld fundó el Instituto de Estudios de la Sexualidad en Berlín y organizó la Liga Mundial por la Reforma Sexual en España. Después de la Segunda Guerra Mundial, los sexólogos estadounidenses retoman la investigación europea, pues en la década de 1940 el investigador Alfred Charles Kinsey revolucionó el estudio de la sexualidad humana, recolectando datos de la población estadounidense con la que elabora los informes Kinsey, dos famosos manuales acerca de la sexualidad. En 1943 la escala Kinsey fue creada para explicar los modos en los que oscila la orientación sexual humana de homosexual a heterosexual y de forma gradual. Más adelante, en las décadas de 1960 y 70, William Masters, médico ginecólogo, y Virginia Johnson, psicóloga, se dedican a observar y estudiar miles de respuestas sexuales humanas con las que elaboran su libro La Respuesta Sexual Humana. También realizan avances en el estudio terapéutico de las disfunciones sexuales, tales como la yucleosión precoz y la disfunción eréctil. En 1974, otra investigadora, Helen Kaplan, publicó su libro La Nueva Terapia Sexual, en la que profundiza y avanza sobre las terapias descritas por Masters y Johnson, ideando terapias breves y de alta efectividad para los trastornos sexuales. A continuación, explicaré cuatro conceptos claves para entrar en materia con sexología. El primero es continuo de sexos. La continuidad de sexos significa dejar de lado la forma antigua de considerar cada sexo independiente, es decir, que se cuenta con ambos sexos y parte de los dos sexos. Al establecer como base la idea de continuidad de sexos renuncia a que uno sea más o menos que el otro, y lo que plantea es que ambos son y cuentan por igual. Hirschfeld escribió, ninguno de los dos sexos es puro o completo al 100%, sino que uno y otro forman un continuo único. El segundo concepto que vamos a estar describiendo es el proceso de sexuación o biografía sexuada y seres sexuales, y este indica que la sexualidad es un proceso que se desarrolla a medida que nosotros como individuos nos vamos desarrollando. Significa que todo nuestro entorno y todo lo que nos constituye va configurando nuestra sexualidad y es lo que nos convierte en seres sexuales. El tercer concepto que vamos a estar explicando es locus genitalis. Este significa lugar genital, y aunque suene simple, es un estudio profundamente filosófico que va más allá de lo puramente genital y reproductivo y explica el hecho sexual humano en toda su complejidad como una creación humana y por tanto cultural, que puede explicarse y estudiarse desde sí misma. Y por último tenemos el concepto de los caracteres sexuales terciarios. Este significa que el último carácter sexual es que la sexuación no son los genitales, que sería el primer carácter, ni la reproducción, que sería el segundo carácter, ni tampoco desde las funciones antiguas de los machos y las hembras, sino desde la construcción de las identidades de los sujetos modernos como hombres y mujeres. Es decir, no ya desde un criterio de la reproducción o el placer, sino desde la sexuación. Gracias por ver y espero que este video haya sido informativo para la audiencia. Muchas gracias.